Ahora, en un momento, esto pues, que nos damos cuando es lo mismo que una z evaluada, entonces tenemos que, lo original que da esto, el z da dos veces, pues, va a tener unas restricciones de z y demás, cuando vamos a decir el z, entonces, al momento, pues ya estamos desmontando más servidas de la función z. Ahora, lo que tenemos es, z cuadrado de esto es la suma serie probada de esto. Entonces, esto es evidente, ¿por qué? Porque tenemos z por z, z cuadrado de z por z, entonces, lo que venimos es, en todo caso, sacar esta otra serie, tenemos la función ahí, que es uno por uno, pues, más al menos, diez y a las mismas, y lo que estamos haciendo es, que es, como está, la cantidad de historias que tenemos para el número 2. Por otro lado, que era por definición, que no hay nada, todos los dos entonces. Entonces, no tenemos su paréntesis, aquí es una marta, en este caso. Veamos, entonces, vamos a hacer el resultado de esta. Z cuadrado de z por z de 2x , esta, pues va a ser la sumatoria de n igual a un infinito, de 2 a la nu de n, su vez n es de x. Pues eso sí es el miedo un poquito más complicado, porque es de toda la luz y es de toda la cuadrada. Entonces, vamos a degustar estas cosas que debería ser un poco más específicas en mostrarles, pero no vamos a trabajar como completo, vamos a trabajar como completo. Entonces, vamos a definir estas funciones, vamos a definir este medio como uno, tiene el cuadrado y ese es el otro cambio. Ojo, acabamos de tener esto ahorita. Entonces, nosotros no vamos a dedicar a que hacemos la sumatoria de las cosas que acabamos de hacer.